El sueño de Berlín, de Ana Alonso y Javier Pele, Grimm. Todo ha salido mal, como siempre. Pensé que esta vez podría hacerlo, que en esto no tenía por qué quedarme atrás. Solo era una exposición oral en clase de lengua con apoyo audiovisual. Un cuarto de hora hablando sobre el tema que le dijésemos, incluso me hacía ilusión. Desde que Susana, la profesora, nos dio que empezásemos a prepararnos, tuve claro que el tema escogería. El antiguo Egipto. ¿Por qué no? He leído muchos libros sobre sus dioses y sus faraones. Sobre su escritura, el arte y la vida cotidiana a las orillas del río. Si no fuera por mi enfermedad, me gustaría convertirme en Egipto y Lová. Algún día.